Actualmente se realizan trabajos para rehabilitar el servicio hasta Plaza Paraíso. Sin embargo, pese a la intención, aún está pendiente la construcción de un andén. Nosotros estamos haciendo una serie de intervenciones en la vía férrea en lo que va del sector de la Basílica hacia Plaza Paraíso en Cartago. Específicamente nosotros realizamos la contratación para la rehabilitación de dos puentes ferroviarios y también para la construcción de un muro de contención. La municipalidad se comprometió a realizar la construcción del andén que se va a colocar en ese sector de Plaza Paraíso y que es necesario para poder llegar el tren hasta allá y que las personas puedan utilizar ese andén como parada para tomar el servicio. Sobre la tarifa, la funcionaria explicó que el monto sería el mismo que se cobra en los servicios entre San José y Cartago. Nos comunicamos con Arecep y le solicitamos para el plan piloto que va a durar alrededor de cuatro meses de inicio de este servicio desde Plaza Paraíso hasta San José poder utilizar la tarifa actual. Arecep ya nos autorizó a utilizar esa tarifa por lo cual este servicio se estaría dando con una tarifa de 705 colones que es la misma que está establecida actualmente para la ruta Cartago-San José. Se manifestó además la posibilidad de que el servicio se reactive al menos en su plan piloto en el mes de septiembre por lo que una vez que estén las obras y el andén listo se tendrá más clara la fecha para dar inicio.